hola hola qué tal bienvenidas sean todas ustedes a tejiendo con erika en el vídeo de hoy les voy a enseñar cómo tejer el vestido de la princesa diana para el vestido yo estaré utilizando una lana que se llama red hard cada ovillo contiene 198 gramos y vamos a necesitar aproximadamente 250 gramos y el color se llama primavera verde el gruesor de la lana es número 4 y ocuparemos 250 gramos de lana este color se llama amarillo brillante y es de la misma marca y del mismo gruesor también necesitaremos 30 gramos de lana blanca un ganchillo número 5 una aguja lanera tijeras y cinco botones el vestido es para niñas de 3 a 5 años espero les guste el vídeo chicas y lo puedan realizar para sus princesas de la casa para hacer el vestido necesitaremos tejer 20 cadenas ya que hayan terminado de tejer sus 20 cadenas ahora vamos a tejer en la primer fila medios puntos altos me voy a brincar dos cadenas y en la tercera voy a tejer el primer medio punto alto en la cadena que sigue tejo otro medio punto alto y así haremos en cada punto cadena tejeremos un medio punto alto hasta terminar la fila 1 y debemos de tener 18 medios puntos altos en toda la primera fila y 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 en la fila 2 vamos a levantar dos cadenas una y dos volteamos nuestro traje para abajo y nos vamos a brincar un edificio en el que sigue pero en la orilla de atrás vamos a tejer un medio punto alto en la orilla de atrás que sigue tejo un medio punto alto y así chicas nos vamos a ir tejiendo un medio punto alto en cada orilla de atrás hasta terminar la fila dos y es muy importante que al final de la fila siempre hagan su medio punto alto en las dos cadenas que levantamos al iniciar cada fila y en la fila 3 levantamos dos cadenas volteamos nuestro trabajo en la segunda orilla de atrás y de atrás siempre se tienen que brincar una orillita y en la segunda hacen su medio punto alto en la orillita de atrás que sigue tejo un medio punto alto y así chicas nos vamos a ir tejiendo un medio punto alto en cada orillita de atrás hasta terminar la fila 3 un medio punto alto en cada orillita de atrás hasta terminar la fila 3 un medio punto alto en cada orillita de atrás hasta terminar la fila 3 un medio punto alto en cada orillita de atrás hasta terminar la fila 3 un medio punto alto en cada orillita de atrás hasta terminar la fila 3 un medio punto alto en cada orillita de atrás hasta terminar la fila 3 un medio punto alto en cada orillita de atrás hasta terminar la fila 3 un medio punto alto en cada orillita de atrás hasta terminar la fila 3 un medio punto alto en cada orillita de atrás hasta terminar la fila 3 un medio punto alto en cada orillita de atrás hasta terminar la fila 3 un medio punto alto en cada orillita de atrás hasta terminar la fila 3 un medio punto alto en cada orillita de atrás hasta terminar la fila 3 Ya que hayan terminado su fila 3, vamos a continuar tejiendo la fila 4 y la fila 5. Y todas las que vayamos a tejer van a ser igual que las que ya tejimos. Vamos a tejer 18 filas con la lana verde y después vamos a tejer 10 filas con la lana amarilla y después vamos a tejer 18 filas con la lana verde otra vez. Bueno chicas, como son muchas filas, como siempre, yo las encuentro al terminar mis filas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Vamos a tejer un medio punto alto en cada edificio Y yo regreso con ustedes chicas al terminar mi fila Gracias por ver el video 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 Y así haremos la primera fila de aumentos Y yo las encuentro al final de la fila Gracias por ver el video Aquí ya terminé la fila de aumentos Y así les debe de quedar a ustedes también Cuando ya la hayan terminado Vamos a unirla con un punto deslizado Y vamos a hacer la fila de aumentos En seguidita vamos a tejer un medio punto alto en el edificio que sigue tejemos un aumento Y en el edificio que sigue tejemos un medio punto alto Pero si se fijan en el edificio que sigue tejemos un medio punto alto en el edificio que sigue tejiendo en cada 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 edificio un medio punto alto en el orificio que sigue hago un aumento que vienen siendo dos medios puntos altos en el mismo lugar bueno chicas así vamos a continuar tejiendo la fila segunda de aumentos y yo las encuentro al final de la fila bueno chicas aquí ya estoy por terminar la fila y lo que vamos a hacer vamos a unirla con un punto deslizado para iniciar a hacer las filas que van a ser bastantes yo al vestido le hice 30 filas chicas y vamos a tejer normal ya las filas que siguen vamos a tejer un medio punto alto en cada edificio y así haremos en cada fila ya a partir de aquí ya no hacemos aumentos y como son muchas filas chicas yo las encuentro al final de mis 30 filas chicas 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 Gracias por ver el video. 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 Y tengan en cuenta que no estoy contando las filas de aumentos. Si contamos las filas de aumentos también serían 32 filas con la lana amarilla. Bueno chicas espero les haya gustado el video y las espero para la parte 2 del vestido de la princesa Diana. Hermosas chicas cuídense mucho Dios me las bendiga y hasta pronto.